Te hicieron daño Te burlabas de mi amor Te hicieron daño tus besos Se me borró la ilusión Esa ilusión que miraba Muy adentro del corazón Pero ay Dios mío Cuánto la quiero Cuánto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martillo Y a pesar de sus desprecios De su traición y de los besos Te entregué el corazón Pero ay Dios mío Cuánto la quiero Cuánto he llorado Por su traición Y su recuerdo Es mi martillo Y a pesar de sus desprecios Y de su traición y de los besos Te entregué el corazón Y a pesar de sus desprecios Y de su traición y de los besos Te entregué el corazón Y de su traición y de los besos Gracias.